Jordan, uno de los rostros más importantes de la música tropical en Chile, será el plato fuerte del show central por el aniversario número 461 de la ciudad de Osorno, según señaló el alcalde Jaime Bertín, quien presentó el programa de actividades orientadas, un total de 23 eventos para toda la familia. Bertín explicó que el espectáculo musical está programado para el sábado 30 de marzo a las 20 horas, lugar que está sujeto a confirmación en los próximos días, ya que el pronóstico refleja alta probabilidad de lluvia, lo que nos obligaría a trasladar el show al gimnasio monumental María Gallardo, para mayor comodidad de quienes deseen asistir al espectáculo. Además, son 23 eventos los que se tienen programados para este nuevo aniversario de Osorno, actividades para que toda la familia pueda participar y que se extenderán hasta el mes de abril. Tenemos una gran cantidad de actividades para el mes de aniversario, 461 años de una ciudad realmente importante. Hemos tenido un verano espectacular con un número importante de muchas actividades que fueron maravillosas, que la gente la acogió muy bien y esto queremos seguirlo extendiendo durante el mes de marzo y abril. Todo se hace en torno a que nuestra gente, la gente de Osorno y la región pueda tener esparcimiento, recreación, vida sana, cultura, pero también mostrar que acá en Osorno se pueden hacer cosas interesantes y que la gente, ¿cierto?, que vive en los alrededores, que vive dentro del país o donde sea, pueda venir a compartir también estos eventos y así, ¿cierto?, darle un impulsito a lo que es el turismo que tanto, ¿cierto?, estamos trabajando hace tanto tiempo que en Osorno. Mientras que el tradicional desfile aniversario de Osorno se llegara a cabo el miércoles 27 de marzo a partir de las 11 horas en el Parque Chuyaca, ya que sabemos que el tránsito vehicular es constante durante todo el día en el sector céntrico de la ciudad, por lo que decidimos trasladar la actividad a un lugar idóneo como es este recinto municipal, señaló Bertín. No es gustado hacerlo a la Plaza de Armas como se hace permanentemente este desfile, ¿cierto?, que la gente participa y lo quiere mucho, participa con mucha fuerza, pero estamos pasando por un minuto bastante complejo, el tránsito está complicado, los usuarios, ¿cierto?, no les gusta esto de tener que desviarse y hemos tomado la decisión de no interferir esto y queremos hacerlo en el Parque Chuyaca. Yo creo que va a ser una gran convocatoria cívica, ¿cierto?, mucha gente va a llegar al Parque Chuyaca, por lo tanto yo creo que va a ser un bonito espectáculo rodeado de una serie de otras actividades, por lo tanto, ¿cierto?, hay que estar dispuesto a ir a ese lugar para disfrutar de este desfile cívico militar. En tanto, para el viernes 29 de marzo, a partir de las 20 horas, en los salones del Hotel Sonesta está programado la cuenta pública 2019, instancia de que el alcalde invitó a toda la comunidad, donde dará cuenta del trabajo realizado en su gestión año 2018 y las proyecciones para nuestra ciudad. Vamos, como todos los años, vamos a dar a conocer las obras que hemos realizado en este último periodo, pero también vamos a dar a conocer algunas iniciativas que tenemos en perspectiva, que yo creo que son importantes, proyectos como siempre lo hemos hecho en alcance del año o del año siguiente, no más que eso, pero que se van a realizar con seguridad. Yo creo que la gente está expectante en base a eso, porque año a año vamos avisando con anticipación qué es lo que vamos a hacer el próximo año. Yo creo que eso viene de una cartera bastante interesante para toda la comunidad. Además, entre las múltiples actividades de aniversario destacan la Feria Gastronómica de las Culturas, la tercera Osorno Fluor 2019 y la segunda Wild Run Osorno 2019, entre otras actividades.